No está ligado a cuestiones personales de otra gente. Está ligado estrictamente a lo que rindamos nosotros del aspecto futbolístico. Y hay algo que dijo Dios, ¿no? Jesús, el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Somos de enjuiciar demasiado, y muy libremente y muy abiertamente. Yo la verdad que no, o sea, yo prefiero directamente mantenerme al margen de todo y estrictamente para lo que me contrataron. La selección peruana, los compromisos, las exigencias no es para débiles. Es para los tipos que soportan todos los problemas y los inconvenientes que vienen. El que está fuerte continúa, el que está débil que se vaya. Entonces nosotros subimos este reto, ¿por qué? Porque somos personas fuertes. Porque creemos nuestras convicciones. Porque independientemente nos vaya bien, nos vaya mal o algo, nosotros vamos a continuar en el cargo. Porque aún, yéndonos mal, consideramos y estamos convencidos que algo a la selección le tenemos que dejar. Hay algo que tiene que quedar muy claro, y es que el vínculo del comando técnico que encabeza Ricardo Gareca es con una persona jurídica. La Federación Peruana de Fútbol, que firma a través de sus apoderados, pero es una persona jurídica la que contrata con el entrenador y no el presidente en su persona. Él tendrá que resolver sus asuntos, Mónica, y eso nos tendría que tocar a la Federación Peruana de Fútbol, que es la entidad que en este momento a la sazón está presidiendo. A mí me ha encantado la frase, solamente los fuertes se quedan, los débiles se van. Por supuesto, además me queda un jalón de orejas oportuno porque a veces se sentencia antes de que haya una sentencia real. De acuerdo. Y entonces se va en prejuicio. Sigamos escuchando a Ricardo Gareca. Nosotros sabemos dónde estamos parados, sabemos el nivel de exigencia que hay a nivel de selección. Acá hay que ganar. Ustedes saben que el fútbol es necesario ganar. Entonces, ganando uno está mejor. Si no llegamos a clasificar, se vencen al término de las eliminatorias, como pasó en la etapa anterior. O sea, nosotros teníamos una cláusula que automáticamente se extiende en caso de clasificar al Mundial. Y yo no le puedo decir a ustedes cuatro años porque no sabemos si vamos a estar en el Mundial. Hay que lograr la clasificación. Estamos muy a gusto. Acá realmente, en todo aspecto, nos sentimos y creemos y estamos convencidos de que podemos ir mejorando cada vez más. El trabajo, por supuesto, que es complicado, es duro. En cuanto al comando técnico, está presente en estos momentos. Todavía no escuché a todos los demás integrantes del cuerpo técnico. No escuché si hay alguna intención de, quizás, buscar otras perspectivas. Hay que decirlo. El vínculo de Ricardo Gareca incluye a Néstor Bonillo y a Jorge Santín, a quienes él trajo. Y después, la continuidad de Norberto Solano, Alfredo Honores, preparador de arqueros, es un tema que tendrá que resolverse porque hay que conocer las intenciones de ellos también. Sobre los jugadores también.